La oferta llegó, para ser bien preciso, alrededor de 45 minutos antes que cerrara el libro de paz. Ya nosotros nos estaban pidiendo que nos pronunciáramos sobre esa oferta y nosotros llamamos un directorio extraordinario porque ese tipo de operaciones, nosotros somos una sociedad abierta a todos los hinchas del país y nosotros tenemos ciertos procedimientos. Entonces nos pedían que en 30 minutos aprobáramos una operación de 5 millones de dólares, lo cual no era factible. Comunidad de YouTube, ¿cómo andan? El placer de saludarlos. Bienvenidos nuevamente a mi canal. Antes de comenzar con este video relámpago que vamos a hacer, les pido que se suscriban, que pongan me gusta, que sean parte del canal, que necesitamos y es la única manera que tenemos de seguir creciendo con su me gusta. ¿Por qué elijo prender? Porque se filtra, como ustedes vieron en la presentación, una charla íntima entre Medina y Merentiel, en la cual Cristian Medina, uno de los pibes del Boca Predio, en el cual Riquelme ha depositado muchísima confianza, que le manifiesta y le dice, tengo ganas de irme, no quiero continuar. Si no me voy ahora, ¿cuándo me voy a ir? Le termina diciendo el pibe a Merentiel, Merentiel, como enchufado de la práctica, lo escucha, y por lo menos no pudimos observar la respuesta de él. No es que vengo a hacer leña del árbol caído, sino que vengo acá un poquito a expresarme de lo que estoy viendo, y uno ve que hay primero una desprolijidad gigante del departamento de prensa y marketing, que publica una práctica de Boca, en la cual se ve a dos jugadores y uno le dice al otro que se quiere ir. Esto se filtra, y hoy que juega Boca, que tendríamos que estar pensando, ¿qué equipo va a poner Diego Martínez para el partido que tendrá la noche, que va a ser crucial e importante? Estamos hablando de esto, estamos hablando de que Medina tiene ganas de irse, de que Medina no está cómodo, de que Medina no está de la mejor manera, y me llama poderosamente la atención. A mí en las últimas horas me están diciendo anti-Riquelme, anti-Boca, un montón de cosas, y parece que en cada video tengo que explicar que yo tengo muchas ganas de que le vaya bien a Riquelme, porque ha peleado contra el sistema, ha peleado contra Macri, ha peleado por la privatización del club, pero yo ahora lo tengo que analizar como gobierno. Un Boca que viene de fracasar en Copa Sudamericana, que viene de quedar eliminado en octavo de final, octavo de final, ante Cruzeiro, con lo que significa, y que todos los días hay un problema. ¿Alguna vez Borgui dijo que Boca es como hacer el amor con la puerta abierta? Bueno, uno va tomando esta distinción que en su momento dijo el quien fue entrenador de Boca, y tiene razón. Todos los días se llega al club y uno se entera de un montón de cosas que no pasaron, y me ha ocurrido más de una vez llegar al entrenamiento y enterarme de las cosas que decían los diarios y las radios, ¿no? Y vos te quedás helado porque, decís, esto no pasó. Ya cuando tu mujer te pregunta, ¿esto pasó de verdad? Y vos decís, no tengo idea, decís, no fuiste a laburar hoy, te fuiste a tu casa, de joda. Entonces, desmentir todos los días es bravo, muchachos. Una frase que a mí me gusta es, Boca es como hacer el sexo con la ventana abierta, ¿no? No tenés intimidad, no podés hacer nada. Es tremendo, o sea, es tremendo que alguien salga a decir una cosa. Un compañero de ustedes dijo la otra vez, hay 50% de posibilidades que Borgui siga y 50% de que se vaya, un monstruo, Borges. Entonces, si te quedás y dices, viste que tenés razón, y si me voy, es una locura. Es así, esa es la vida de Boca. Cristian Medina es un jugador del cual todos los hinchas de Boca, todos los periodistas deportivos, todo el mundo del fútbol, y hasta diría, los dirigentes de Boca esperan más, desde que debutó la primera de Boca, se dice, che, tiene cosas interesantes, pone bien el cuerpo, pisa bien la pelota, se maneja de buena manera, puede ser un jugador que le puede dar mucho a Boca, che, puede andar de enganche, y nos excusamos y decimos, en distintos programas de radio, en distintos streams, en distintos lugares, che, no, pará, lo ponen por la derecha, che, no, pará, jugó pocos minutos, ahora la excusa es, no, pará, viene de estar con el Mascherano, está deprimido, estuvo con el Mascherano un mes, ¿qué querés? ¿Hasta cuándo Medina va a ser Medinita? Ni siquiera se desarrolló como futbolista, no se completó, y ya está pensando en irse. Es cruel lo que está pasando en el mundo Boca, en el fútbol argentino, que los pibes, los picholes de cracks, rápidamente se quieren ir. Medina tiene contrato hasta diciembre del 2026, su cláusula es por 20 palos, no quiere este gobierno, con Riquelma en la cabeza, que vuelva a pasar lo que alguna vez le sucedió a Boca, con Barco, con X, no quiere que ponga más la cláusula. Tuvo sondeos y ofertas, una fue del Fenerbahce, y otra de la Fiorentina que no llegó a los 11 palos, es decir, muy baja comparada con la cláusula de rescisión que tiene hoy el actual jugador de Boca. En su puesto, han traído varios jugadores, pero el tema es que Boca vende caro y compra barato. Entonces Medina, Paul Fernández, X Fernández que se acaba de ir, Zenón, se vuelven casi irreemplazables en la mitad de la cancha teniendo en cuenta los nombres que ha traído Boca en el último mercado de pases, que fueron más para zafar de cuando la selección argentina estaba desarrollando su Olimpiada, en los Juegos Olímpicos de París 20-24, que en sí para competir y ganar el puesto. Medina está muy tranquilo, muy cómodo, que sabe que es muy difícil que Toto Belmonte le gane el puesto. Entiende e interpreta que es irreemplazable de este Boca. Y lamentablemente tiene razón. Entonces, Boca está sacando buenos pibes, los pibes parece que están de mala gana en el club, los pibes del Consejo del Fútbol, los pibes de Boca predio, cuentan los días como la cárcel para irse, los venden a buen precio, pero Boca compra barato. En un club como Boca, ningún jugador en ninguna posición se debe relajar y sentirse irreemplazable. Porque tiene que entender que siempre hay uno que te va a competir que es igual a vos o mejor que vos en el mismo puesto. Y Boca, como la mayoría de los clubes argentinos con el nivel económico que tenemos, están cayendo en la mediocridad, con técnicos baratos, con jugadores baratos, con los buenos pibes sacándoselo rápido de encima por buen dinero. Pero Boca tiene caja. Boca no está mal económicamente. Boca ha vendido muy bien. Entonces, ¿por qué los refuerzos terminan siendo de segundo orden y los titulares están tan relajados? Medina abiertamente dice que se va. Y esta no es una reacción de botón. Se le filtró a la prensa oficial, el agente de marketing, publicando parte de una práctica en la cual claramente Medina le dice a Merentiel que se quiere ir. ¿No hay nadie que chequee esto antes de publicarlo? Hay mucho anti-Boca dando vuelta. Están los que son de River, los que son de San Lorenzo, pero sobre todo los que son de Boca y políticamente operan para otro lado. Esos son los más anti-Boca hoy. Y a los pro-Boca, que en realidad son pro-Román, tienen que entender, y lo dije el otro día, que los jugadores pasan, que los dirigentes pasan, que los cuerpos técnicos pasan, y lo que queda siempre es el escudo. Y lo más sagrado e importante es el escudo de Boca, que parece que vive el atentado. Boca se vive autoflagelando. Siempre Boca es noticia por alguna desproligidad. Esta dirigencia es noticia por mandar unos papeles tarde. La parte de prensa es noticia por dejar que se filtre que un jugador de Boca se quiere ir. Entonces, Román, se te vive escapando la tortuga. Te falla la administración con el tema del papereo con Conebol. Te falla la parte de prensa y de marketing que terminan filtrando ellos mismos justamente que Medina se quiere ir. refuerzos que lo vas a buscar tarde como Velasco. Te durmió un refuerzo independiente que está inhibido, Román. Se te vive escapando la tortuga. También habló el presidente de Colo Colo, Aníbal Mosa, en el cual dejó en claro que Boca fue a buscar a Palacio. Pero mirá cómo lo fue a buscar según lo que dice el mismo presidente del club chileno. Dame yo. La oferta llegó para ser bien preciso alrededor de 45 minutos antes que cerrara el libro de paz y a nosotros nos estaban pidiendo que nos pronunciáramos sobre esa oferta y nosotros llamamos un directorio extraordinario porque ese tipo de operaciones nosotros somos una sociedad abierta a todos los hinchas del país y nosotros tenemos ciertos procedimientos. Entonces nos pedían que en 30 minutos aprobáramos una operación de 5 millones de dólares lo cual no era factible. Muy fuerte que diga Boca nos hizo una oferta por Palacio a falta de 45 minutos para que cierre el libro de paz en la Argentina. Querían que en 30 minutos le respondamos una propuesta por una operación de 5 millones de dólares lo cual no era factible. Hablando de che mirá si vos sos desordenado Román si vos Casini no entendés cómo esto se maneja si vos Cerna no entendés que hay tiempos para negociar yo te voy a orinar y te voy a enseñar yo te voy a sacar a pasear les dijo el presidente de Colo Colo de Colo Colo de Corro Corro y lo dejó en claro y tiene razón porque si hace tanto que venimos diciendo en distintos programas en distintos streams en distintas reacciones que Boca quiera Palacios andá a buscarlo de verdad andá a buscarlo cuando empieza el libro de paz ponela que tenés que poner y decir loco yo quiero a Palacios porque si no termina pasando esto del otro lado se siente emboludado que te quiero que no te quiero que la pongo que no la pongo que la pongo tarde que la pongo doblada dale ponela ponela como la tenés que poner ponela como la tenés que poner Román Boca no se ha reforzado bien Boca es noticia por lo que no llegó que por lo que está llegando no soy ante Riquelme de verdad por el bien del fútbol argentino sacando a Boca quiero que a Riquelme le vaya bien porque si a Riquelme le va bien puede esterrar puede enterrar quiero decir para toda la vida una parte del macrismo ahora si Riquelme se vive tirando tiros en los pies toda la mañana con el consejo del fútbol y esta dirigencia está reforzando la oposición que no va a ayudar mientras esté este gobierno se va a potenciar está agazapado está esperando de qué manera va a contraatacar tiene a los medios de comunicación pagos y espiden Taze Sports Radio La Red Diario Le ya saben todo el dibujo que hay entonces le vive dando material Riquelme y esta dirigencia para que hagan un festín todos los días yo hablo de un lugar como diciendo loco no te regales no te regales más si estás en una guerra contra el poder vos no podés tener una batalla interna vos tenés que pelear contra uno no podés pelear contra los que están con vos contra los que están en contra de vos contra el periodismo contra el poder contra los jueces y te va a entrar una bala herman te va a entrar porque encima el hincha está distante ahora te ama te ama con el alma sos el máximo ídolo de la historia pero ya dudan de tu gestión yo creo que se rompió algo cuando vieron que mandaron los papeles tarde el hincha de boca vivió de mal humor todo este tiempo por jugar copa sudamericana que encima quedás eliminado en octavo de final con cruceiro sin Anselmino sin Miramón no nos inscribieron no nos inscribieron y ahora la parte de prensa y marketing se manda esta bacana es muy difícil vos casi vivís autoflagelando todos los días y si vos te vivís autoflagelando vos no podés tener ninguna guerra menos contra el poder riquelme el día que hizo así dame la foto Santi que hizo así que se paró y miró al palco la bombonera aquel día que River perdón que boca le ganó 3 a 0 a River lo invitó a Macri a hacerle un cheque para toda la vida que se la iba a cobrar la facitis plantal que decía que era un cargón prendido que riquelme andaba de joda las distintas peleas que le vivieron inventando con cada uno de los jugadores de boca las peleas que existían de verdad a riquelme se la vivieron cobrando riquelme se retiró por la puerta de atrás de boca porque enfrentó al poder ahora volvió como dirigente lo aplaudo me parece bien la cómoda era quedarse en su casa pero no te podés vivir autoflagelando Román se te están yendo las cosas de control Román alguien te tiene que ayudar Román alguien que entienda de procesos dentro de una institución como Boca Juniors que haya un responsable que rechequeque Medina le está diciendo Melentier que se quiere ir eso no se puede publicar Román te lo tienen que mostrar a vos en un video para que vos lo agarres a Medina le diga pendejo que carajo querés si no querés jugar acá te vas como es que Paul Fernández está diciendo que no quiere jugar más en Boca y vos seguís diciendo que es el mejor de la Argentina y lo siguen poniendo Paul se arrastra a la cancha como puede ser que Boca esté pagando un contrato como el que paga por Fabra no juega como puede ser que Boca siga bancando la capitalía de Marcos Rojo que jugó el 40% en los partidos del año como puede ser Román que bancaste tanto a Benedetto no te autoflageles más depurá depurá sabes cuantos tipos en el país se mueren por jugar en Boca por ponerse la camiseta de Boca y este pibe sale a decir que no quiere seguir que no se quiere quedar a vivir en Boca lo vas a dejar como se te puede escapar y a todo Boca le hablo a todo el mundo Boca que llega a nosotros el periodismo de que el pibe no quiere seguir escuchándolo de su voz y que eso lo haya publicado al mismo Boca Juniors increíble la autoflagelación cada vez está más alta Román te diría el Diego se te está escapando una tortuga Román suscríbanse activen la campanita síganme que constantemente estamos subiendo contenido acá a mi canal que estén bien gracias por ver el video